Estamos en el cabildo de Buenos Aires, por primera vez estamos acá en este, ¿cómo se le dice? Patio. Magistrioso, magistrioso, patio. Bueno, vamos a entrar, venga. Vamos a ir arriba, no me enfoques ahí. ¿Por allá se podrá ir? Acá vinimos a conocer un poco de la historia de Buenos Aires, estamos en el cabildo, entrada libre y gratuita, así que todo el mundo puede venir a conocer. Acá vimos unos cuadros parlantes, como estilo Harry Potter. Howard, sí. Porque acá estaba el cabildo, donde estamos acá hoy, y esto lo sacaron. Sí. Las almayas acá arriba, entonces. No, no, sí, es que la plaza. Acá se arrosaba. Estaría acá. Lucas, vení, vení. Acá poneme. Pero filmame. Acá? Yo quiero ir arriba. Entender la diferencia entre el cabildo y el obelisco, pero ya se la vamos a explicar y ya lo va a aprender. ¿La vista? ¿La vista o es? No, acá. Están todos los próceres acá. Eva, pero, ahí está. ¿Tiene vocal? Ahí. Este es coso. Yo no soy univio, soy tu bicochito, pero tengo todo lo que tiene delito. Mirá, la cámara de tortura de esclavos. Acá es donde ataban los esclavos. ¿Acá mataban a paquete? Sí. ¿Ves? Ahí está solo. Y la tosada. ¿Y cómo te ahorcaban ahí? Está la cabeza ahí adentro y la tosada. ¿Ves? Está la manivela. ¿Por qué tanta que me ataba? ¿Dónde está la puerta? ¿Una puerta que hay en el garaje, en mi casa? ¿La reducción de más o menos de las monoceras? Sí. Gracias. 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 ¿Será que es famoso y la tosada de los esclavos? Sí. Sí. El chico ese que está grabando. Está hablando del tabú. Mirá, mirá. Se lo llama. ¿Lo filmás? Acá está bueno para hacer algo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias. Gracias. Gracias.